Para mí el deporte es todo. Antes de salir del hospital ya había encargado yo mi primera silla de atletismo. Mi accidente fue con una motocicleta. Pisé gravilla suelta con la rueda trasera, me salió una curva y caí en mitad del campo y me di cuenta que mi cuerpo no me funcionaba y dije, bueno, me he quedado sin piernas, me quedan los brazos, hay que seguir viviendo y a disfrutar de lo que me queda. Y la vida sigue sin ti. Si tú te paras, la vida porque tú te pares no se va a parar, va a seguir, o sea, agárrate fuerte. Yo a finales de 2006 ya empecé a hacer medias maratones, que empiezo a hacer pruebas de triatlón y empiezo a ver tiempos de diferentes participantes en pruebas oficiales y digo, jolín, pues estoy cerca, ¿no? Entonces cuando yo me di cuenta digo, aquí se puede hacer cositas y digo, vamos a intentar tirar para adelante, ¿ves? Mis principales logros para mí casi todos están marcados por la larga distancia. Por dos veces he sido campeón del mundo de Duarlon, campeón de Europa de Duarlon. Y esta última que he hecho, donde he conseguido el campeonato de Europa de distancia Ironman, que para mí ha sido tremenda. Yo no digo, no, es que esto no se puede hacer, sí, se puede hacer todo. Es muy duro lo que voy a decir, ¿no? Pero para nada he hecho de menos la vida anterior, ¿eh? Mis ingresos no son muy grandes, pero tengo para vivir. Y tampoco necesita uno grandes cosas en la vida. Solamente con ser feliz es una de las cosas más importantes que hay. ¡Gracias! ¡Gracias!